¿Qué es la cartera? Nosotros hemos ido al Banco City a cubrir una tarjeta, no a sacar plata, así que no es que ellos tenían un dato adentro del banco, digo porque la gente del banco realmente no tiene nada que ver con esto, es una de estas cosas que puede pasar a cualquier ciudadano de la Argentina, que hoy me pasó a mí, como soy un poco más conocido, ustedes están acá, pero la verdad que este es el problema de todos los días, estos salvajes. ¿Delincuente joven? Porque lo reconoció, ¿sabe quién es Carlos Rucao? No, yo no creo, no, no, yo creo que fue al voleo... Mala inteligencia de los delincuentes. Nah, pero ya andaban en moto, por lo menos por lo que me dijeron después. Ah, no sabía, no, no. Yo lo único que vi, la verdad, lo que yo creí que era un amigo de mi hijo, me venía a hacer una broma porque era un muchacho joven, el culatazo, los gritos de mi mujer, los gritos hacia él y... Y ahí reacciona su custodio. Sí, pero yo ya, yo estoy tirado adentro, así que no, no... ¿Adi qué era su mujer? ¿Qué es lo que le contó eso de lo que pasó después? No, mi mujer está muy nerviosa, muy nerviosa. ¿Adi qué era su custodio le dijo alto y él giró en ese momento como que intentó...? Sí, 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 el grito de alto policía yo lo escuché, pero no escuché más nada, la verdad que... No, no, estaba en el suelo. Muchachos, yo quería decir esto porque están todos y no trabajando acá, me tengo que ir a hacer una radiografía ahora, mi mujer en electrocardiograma, discúlpeme. Arrucao, qué increíble que en este mismo lugar, en el 2002... Sí, mataron a Adrián Falduto, sí, acá en la esquina está. ¿Es increíble? No, no es increíble, esta es la... si ustedes lo saben, esto es lo que pasa en la Argentina todos los días, todos los santos días, a cualquier ciudadano, a cualquier hombre o a cualquier mujer. Se lo ve shockeado, Arrucao. ¿Y cómo no le está shockeado? Gracias a Dios y a la Virgen no me mató, porque si en lugar de pegarme un culatazo, me pega un tiro, hoy me están velando y si mi mujer no le da la cartera, le estoy velando a ella.